¡Suscríbete al canal! ¿De quién es la fiesta de cumpleaños hoy? ¿De quién es la fiesta de cumpleaños hoy? ¿De esta princesa? ¿De esta princesa? Tengo cuatro años. Mañana, mañana vas a tener cuatro años. Que tú cumples mañana, ¿vale? Pero hoy hacemos la fiesta de cumpleaños en el parque de bolas y te van a dar los regalos hoy, ¿vale? ¿Vale, mi amor? ¡Vale! ¡Opacha! 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 Ya quería decir la fiesta de cumpleaños para decirse lo que se había prometido. Maqui se había despertado primero para decirme que es tu cumpleaños. Pero me ha dicho que le demos los regalos. No, cariño. Mañana es tu cumpleaños. Pero te lo regalos, ¿no? ¿No? ¿Pero qué te acordaste, eh? ¿Te has despertado? ¡Opacha! ¡Oita, le demos fiesta! ¡Oita, le demos fiesta! Marco, te tienes que vestir mi amor, está ahí la ropa ¿eh? ¿Estás manchado? No ¿Se cae de ahí la silla? La silla Ten cuidado con el ratito ¿vale? ¡Gracias! 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 ¿Está aquí? ¿Como lo has dicho? Primero priorizamos lo que es importante Marquis, Jaide, lo que construyes ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Sígarame! Cuma inherited su trenzita ¡Aiga! 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 ¡Si! ¿Ai significato bueno? ¡Gracias! ¡Gracias! Es la fiesta de cumpleaños de Sofía en el parque de bolas Ya habéis visto que estaba súper emocionada esta mañana Decidí darle la coletita esta al final para que se vaya como muy contenta al cole Yo qué sé Para darle una alegría ya que era una tontería de regalo Y mañana es en realidad su cumpleaños que es el día 13 de junio Pero lo vamos a celebrar hoy Lo va a celebrar con otros dos amiguitos y con los compañeros de la clase de ella Muchísimas gracias por todos los mensajes que me habéis mandado ya para felicitar a Sofía En el vídeo anterior ya con antelación Porque ya sabíais que va a ser esta semana el cumple Y que no va a haber vídeo antes de eso Así que nada, muchas gracias, me mando un vistazo súper grande Bueno, pues hoy yo libro Hoy tengo día libre y mañana también Así que genial Quiero ir al Sanadú súper rápido No quiero tardar mucho Me gustaría cambiar el conjuntito de Benetton Que le regaló a Sofía la suegra de mi hermana Que ya sabéis que es súper grande, enorme A ver si encuentro uno igual Una talla más pequeñita Porque la verdad que me gustó mucho Y me habéis dicho en los comentarios también que es muy mono Es muy como arregladito Quiero devolver los dos pantalones de Stradivarius Que me compré la semana pasada Si os acordáis Porque desde entonces ya no estuve en Sanadú Me gustaría comprarle un detallito a Marco Sé que no hace falta Pero en el cumpleaños de Marco Marco se pidió un regalo que venía dos cosas Porque pensó en su hermana también La tablet, si os acordáis Venía una tabletación y una rosa Y como que se quedó ahí pensando en que Sofía no va a pedir nada para él Bueno, no sé si le compraría un slime o una tontería Y bueno, también tengo que ir al Mercadona a hacer una compra Yo creo que me voy a ir al Sanadú A la vuelta me paso por Mercadona Y así no salgo dos veces de casa Tengo que recoger un tendedero Quería yo limpiar la extractora un poquito A ver, tiempo en realidad tengo Porque si me muevo rápido ahora por la mañana Hasta las... Bueno, yo diría si sea hasta las 5 No, hasta las 4 Que les voy a sacar antes a los niños del cole Para poder llegar a tiempo al cumple Pues me daría tiempo de hacer cositas Leo llega también hoy tempranito a las 2 Ha cogido el día, o sea tarde libre Para que pueda estar con nosotros en el cumple Así que sí, tengo que hacer Y quiero hacer muchas cositas Hoy me vais a acompañar también A envolver los regalos de Sofía Y pues eso Así que ¡Vámonos! ¡Vámonos! La small bene ¡Gracias! 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 Ya he llegado a casa. Madre mía. Al final me enrollé, me enrollé, me enrollé. Bueno, me enrollé porque... Porque Leo me mandó al banco a firmar algo. Ay, por cierto, que tengo que ir detrás del banco. Y nada. Me fui luego al Mercadona. Me pasé por Carrefour también. Porque necesitaba estos panecillos de gazpacho. Me gustan mucho, mucho, mucho. Devolví el... O sea, cambié el trajecito de Sofía. Lo cambié por uno igual. Por talla 3-4. Aunque quería 2-3 yo, la verdad. Porque me parece todavía enorme. Pero bueno, se lo voy a probar. Y si se le ha quedado todavía grande, pues buscaré en otra tienda. Porque en esta tienda no tenían 2-3. En Sanadu. Y solo devolví lo de Pulenviería. Y cambié esto, o sea que tardé nada en Sanadu. Pero bueno. Y luego en Carrefour compré... Nata. Que Mercadona no tenía. Le compré arroz para Leo, para que se lleve para el taco. Y luego, hay que hacer galletas, queso... Bueno, no os voy a enseñar la compra. Que tampoco es gran cosa. Unos Doritos, unas toallitas de cara. No he encontrado algo micelar en el Mercadona. Y no tenía con que quitarme el maquillaje. A ver, son casi las 2 de la tarde. Una y media. No he comido. No he envuelto los regalos. No me he planchado el pelo. No estoy maquillada, ni duchada. O sea que tengo que hacer muchas. Pero muchas, muchas cosas. Así que ahora nos vemos envolviendo regalos. Porque tengo que guardar primero esto. Me voy a hacer un sandwich o algo. Me he comprado bagels también. Ya sabéis que me gustan mucho. Y ya está. Envolviendo regalos. Mi comidita pichuchis. Qué rico huele este jamón. Me lo puse al final en pan de esto. Porque le compré a Marco para hacerle un bocata mañana. Le encanta este pan a Marco. Así que guardé los bagels hoy. Y me puse con jamoncito y queso tierno de estos. Y nada, me subo a envolver los regalitos. Compré también un poco más de papel de este de regalo en Carrefour. Por si acaso no me da con el que tengo. Yo creo que sí. Pero como son las cajas tan grandes. No vaya a ser que me quede sin papel para el Royal. Que es lo que me faltaba ahora. No traigo la comida aquí. Porque si no, no acabo nunca. Qué rico. Llegaron los patines de la Sofía. Los que cambié. Patines. El unicornio. Plasti. Arena mágica. No sé si eso también. Jodieras y tal. Voy a envolver varios, no todos. Y me los voy a llevar conmigo. Pero voy a sacar tantos regalos. Que veo que tienen los demás niños, ¿sabéis? No quiero darle más de lo que tienen los demás niños. Los demás. Si veo que me sobran, pues se los doy mañana para su cumpleaños. Que bueno este jamón. No. No. Bien. Habla deitute, mera, espadier. Bien. Bien. Seguimos conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.